Con una ceremonia en el Teatro Parroquial, se llevó a cabo la certificación de las primeras cinco estudiantes del técnico laboral por competencias como auxiliar en enfermería, realizado por el Centro de Sistemas de Antioquia, CENSA. Este técnico inició con 15 personas que, mediante unos cursos realizados en el Parque Educativo, empezaron el camino que los llevó a culminar este proceso. El día de hoy nos encontramos en el municipio de Guatapé, realizando el proceso de certificación de nuestras estudiantes del programa técnico laboral por competencias en auxiliar en enfermería. Estas chicas hicieron un gran esfuerzo para poderse certificar en este programa y bueno, el día de hoy estamos haciéndoles un reconocimiento especial por todo el esfuerzo realizado durante este tiempo. Nosotros, inicialmente, llegamos al municipio a través de cursos en el programa de auxiliar en enfermería. Estos cursos se realizaron inicialmente con un total de 15 estudiantes, sin embargo, estas cinco estudiantes que el día de hoy vamos a certificar, decidieron continuar con su proceso de formación para realizar ya no solo los cursos, sino la técnica como tal en auxiliar en enfermería. Culminaron todo su proceso con éxito, realizaron su proceso de prácticas en el municipio de San Rafael, algunas, acá en el municipio de Guatapé y otras también en el municipio de Río Negro. Es muy importante que se culminen estos procesos educativos que se traen al municipio, ya que abren la posibilidad de seguir gestionando más ofertas con diferentes entidades educativas. Cada que un guatapense termine su ciclo profesional, es decir, se gradúe de diferentes profesiones y oficios, a nosotros nos alegra desde el sector educativo, porque quiere decir que es un guatapense más que se le abre las puertas a las oportunidades, al empleo y aportar al territorio. Hoy se culminó este proceso de la mano con el CENSA, en el que inicialmente cinco, porque igual vienen detrás más personas que iniciaron este grupo, pero son las primeros cinco graduadas como auxiliares de enfermería. Ellas iniciaron su formación en el municipio de manera presencial y lograron luego hacer su fase práctica y terminarla en el municipio de Río Negro y hoy obtienen el título de técnicas por competencias en auxiliares de enfermería. Entonces, a nosotros nos llena de satisfacción, porque es recoger los frutos de la mano de ellas, quienes hicieron posible culminar sus carreras y entregarle al municipio, entonces, este talento humano o esta capacidad humana de cinco nuevas guatapenses auxiliares en enfermería, que podrán, digamos, articularse a los servicios de salud en el municipio o en la región, abriéndose a las oportunidades. Entonces, estamos muy contentos y ojalá, esa es nuestra misión, que cada tanto podamos seguir graduando muchas más personas de diferentes carreras profesionales. Está en estos momentos en curso otra formación en diseño gráfico, otra en gestión administrativa. Si bien posiblemente no terminen este año, para el 2024 seguramente tendremos unos nuevos técnicos y tecnólogos que se han formado aquí en el municipio de Guatapé, sin contar a la cantidad de estudiantes universitarios que están en las diferentes ciudades que estamos apoyando desde el municipio. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio sentir que se logra de alguna manera cumplir con nuestra misión con los estudiantes del municipio de Guatapé. Sacrificio, disciplina, fueron algunas de las cosas por las que tuvieron que pasar estas estudiantes, pero la satisfacción de haber terminado es lo más preciado que les deja este proceso. Es una labor muy bonita, siempre me ha llamado la atención todo lo que tiene que ver con la salud, a pesar de que fue un proceso difícil, porque siempre desplazarnos hasta Río Negro a hacer prácticas, la verdad fue duro, pero lo logramos. En esta ocasión queremos invitar a todas las personas que cuando vengan a hacer algún estudio en Guatapé lo aprovechen, que las metas sí se pueden lograr. Mi nombre es María Pastora Urrea Giraldo, del municipio de San Rafael. Quiero agradecer a CENSA, a la Administración Municipal de Guatapé, por hacer posible que pudiéramos estudiar acá. Yo siempre había tenido el sueño de ser auxiliar de enfermería o de estudiar algo relacionado con la salud, pero por la lejanía, por lo distante que queda y porque se le tocaba a uno quedarse en otros municipios, entonces no lo había podido hacer. Pero ahora gracias a estos programas que llegó al municipio de Guatapé, hoy puedo estar recibiendo mi título como auxiliar de enfermería. Me siento muy feliz de haber podido culminar este sueño e invito a todas las personas que no se queden quietos, que busquen y aprovechen las oportunidades que llegan hasta todos los municipios. En el municipio de Guatapé y en todos estos municipios cercanos hay una gran oferta de estudios académicos donde lo pueden hacer y lo pueden lograr, solo los que tengan ganas y además también desde la parte virtual, también hay muchas formas ahora de hacerlo, entonces no cortemos nuestras alas, sigamos soñando e intentémoslo con todas las posibilidades que se nos presenta. Se invita a la comunidad a participar de estos espacios educativos que se abren, no solo para el municipio sino para la subregión, y que son el resultado de las necesidades que se visualizan gracias a las encuestas realizadas desde el área de educación. Permanentemente a nosotros como municipio nos piden traer muchísimas carreras, pero a veces no es fácil, perdón, abrirlas porque se requiere una cantidad mínima de estudiantes, porque las personas muchas veces se inscriben y desiertan, no terminan sus estudios, pero hemos estado haciendo el trabajo de traer formaciones relacionadas con unas áreas que se priorizaron producto de una encuesta que se le hizo a la comunidad, que era traer formaciones en un primer área, áreas administrativas y financieras, áreas de la salud y áreas de las TIC, y digamos que hemos visto que ha habido buenas respuestas, siempre una queja frecuente era, no, es que siempre traen lo mismo, siempre traen turismo o medio ambiente, y decidimos apostarle, digamos, a estas carreras articuladas en esta área, por eso se trajo este técnico en auxiliar de enfermería, se trajo también la tecnología en gestión administrativa, en diseño gráfico, y estamos actualmente formando unos programadores en el área de las TIC, entonces creo que le hemos cumplido a la comunidad en ese sentido, y poco a poco se van a ir recogiendo los frutos. El turismo es lo que nos mueve, pero en el turismo se necesitan diversas profesiones, entonces por eso también la necesidad o la importancia de traer diversas carreras y formaciones.